Wey wey wey, hombre, tú, tú sabes que yo me encuentro en esta noche mañana y día Siempre con la misma ropa parece una fotografía Hey, tú sabes que yo soy de esposa, soy de indomitable Yo vengo a matar este desechable Me pusieron improvisando este estreme Pero la que parió lo que comentó su trime Hey, tú sabes que de todo lo que me está metiendo en esta noche Yo no lo viene matando Hey, nuevamente yo te digo Soy un animal con un micrófono en la mano Y nunca mucho más altista Me dices, ¿verdad? Pilar de tango Hey, tú sabes que de todo esto todavía está afuera Hey, no hay nadie que no cuida conmigo porque no tiene respuesta Yo no le he pensado, no le he pensado No le he pensado, no le he pensado, no le he pensado Y no le he pensado, no le he pensado Y no me necesito, no le he pensado Que sube algún video para ganar para que quilla Ay, Dios mío Y sigue Junkie La respuesta Nos vemos Hola, hola Hola, hola Cuando eso siempre digo no querés confiar Aferta al vivo es como desperdiciar un cero ¿Vos qué crees? Que por qué no te explotan Así es de mi lado Voy a para que darte último Porque yo conozco Te hablo de pensado Hay un tipo de afinía Y a decir, eso es bocado Por la vez que venimos a la pandemia Pero no tienen señaleta Tu única no tiene competencia Pero no le ha dado bien Por otro equipo Nos vamos de aquí Ven Los equipos nos vamos a tomar aquí Los ritos de Ángeles y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo podemos hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¿Có saben que yo no hay que sentarse en el sótamo? en mi colonia de Babilonia, me voy a acordar el mínimo por hacer el amor a tu novia tú 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 sabes que yo creo que yo te dejo diciendo que yo estoy provocando tú estás hablando de fe, a mí la madre es cosa que sea incoherente porque todo el mundo sabe que yo soy un impotente yo no le voy a preguntarme nuevamente que yo voy a hacer el sófano y hace razón no vivía aquí todo lo que vivo en predecir y es antes de mostrar tu mala rima que me sacó hasta el ruín eh, eh, por, aunque yo te digo que a ellos le están dando algo de sartreo que tiene la cuna mera pero pa' vos que no me han empecéis que hablan tanto así que pierda eh, eh, tú sabes que lo que es el tomano está en mi colonia porque te voy a decir que vos estás hablando de monófono y te voy a decir que te vones el equalizador yo te he esperado en Colombia y hasta en Ecuador ¡Uy! ¡Ey! ¡Háganla!